No sé qué vivir en tu voz No sé qué vivir en tu voz Pero mirá mi santo voz Y amanece a mi pueblo No sé cómo será quererte Y cómo te estoy amando Un distinto por mil veces Cuando te estoy mirando Te hacía cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y amanecer de cielo No sé para mí Qué influencia me en tus labias Que cuando me besan viento No sé qué vivir en tu voz 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 Gracias por ver el video.